El presidente de Finlandia, Sauli Ninisto, y la primera ministra del país, Anna Marín, han anunciado la solicitud de la entrada del país en la OTAN con la intención de maximizar sus opciones de seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. Marín ha expresado su deseo de que el proceso de ratificación sea tan rápido y fluido como sea posible, y espera que la aparente reticencia de Turquía finalmente sea un escollo salvable para la adhesión de Finlandia y Suecia. El presidente finlandés ha reconocido su confusión sobre la postura turca y aseguró que en ocasiones anteriores el mandatario turco se había mostrado complacido y partidario de la incorporación, por lo que piden una respuesta clara. Sobre la reacción de Rusia, el presidente ha indicado que la pertenencia a la OTAN no cambia la geografía entre ambos países vecinos y que en su conversación telefónica con Putin y en el sábado, ambos líderes recordaron aspectos de cooperación bilateral desvinculados de la Alianza Atlántica. Este informe tendrá que ser ratificado por las Cortes Generales tras la aprobación del Pleno del Gobierno. Tras la consulta ante el Parlamento, Finlandia solicitará formalmente su entrada ante la organización. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha afirmado que Europa ha optado por cortar cualquier canal de comunicación. Ha perdido la oportunidad de salvar la cara de Ucrania, que fue sugerida por ellos y ahora tienen vía libre en el marco de la invasión rusa a Ucrania y la posible adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. En este sentido, el Gobierno de Rusia ha recalcado este lunes que no aceptará la entrada de ambos países en la OTAN y ha afirmado que se trataría de otro grave error con consecuencias de largo alcance en medio de los esfuerzos de Helsinki y Estocolmo por sumarse a la Alianza Atlántica. Y es que el partido gobernante de Suecia ha anunciado que apoyará el ingreso del país nórdico, mientras que Finlandia, por su parte, ha confirmado formalmente su candidatura. La Alianza ha manifestado en Berlín que espera con brazos abiertos a ambos países y confía en convencer a Turquía de que avale la ampliación. ¡Gracias! ¡Gracias!